¿Quién dijo no al amor? ¿Quién decidió echarse atrás? ¿Quién dejó al otro en soledad? ¿Quién frenó lo que empujó el corazón? ¿Quién dijo no al amor? ¿Quién confundió la libertad? ¿Quién se apartó para volar y descubrir en otros años lo que siempre tuve dentro y que solo yo guardar para ti? ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué me llenas de mentiras? Todo eso que creímos en, lo bueno y malo del querer No me diste apenas tiempo, te subiste a tus adentros Y te alejaste de encendiendo mi sufrir ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? Si me dejas Solo a ti ¿Para qué? A cada instante tu recuerdo me viene a visitar Me tiene amarrado y me alejó De ser ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? ¿Para qué me quieres si me olvidas? ¿Para qué me llamas si te quejas? ¿Para qué me llenas de mentiras? ¿Para qué apareces si me dejas? Me das tu mano y después me la sueltas, dime, te apoderaste de mi corazón pa' que has tirado Dime pa' qué, dime para qué, ya me dirás ahora que puedo hacer Nos prometimos tantas cosas que llegué a creer que mi corazón también te creyó ¿Para qué? No era un juego para mí, entiéndale, no era un juego para mí ¿Para qué? ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video.